¿Sabías que la posibilidad de que te alcance un rayo es una entre 3 millones? ¿O de que te toque el euro millón de una entre 75 millones? Pues bien, eso sería como apostar a que un equipo que no fuera la Juventus ganara el calcio italiano. Vale, tal vez estamos exagerando un poco, pero el concepto se entiende, ¿no? Hoy repasamos el monopolio que hay en las principales ligas de Europa a la hora de sumar títulos de liga. Tres de los cinco países que reinan en el fútbol europeo tienen un claro dominador en su competición doméstica. Son Italia, Alemania y Francia, con la Juventus, el Bayern de Múnich y el PSG respectivamente. Son ligas cerradas, sin sorpresas y que a pesar de contar con muchos de los mejores futbolistas del mundo y con clubes históricos con millones de seguidores, han perdido atractivo y emoción. Y si no nos creéis, repasemos qué ha pasado en los últimos 10 años. En Italia tenemos el caso más exagerado de todos. 9 de cada 10 veces la Juventus de Turín se ha alzado con el título. La Juventus no tiene rival en el terreno de juego y tampoco en el económico. Su presidente, Andrea Agnelli, es el artífice de la solidez financiera del club. La segunda más desigual es la Bundesliga, en donde el Bayern de Múnich se ha alzado con los últimos 8 títulos de 10. 13 puntos de diferencia respecto al Borussia Dortmund este año y 100 goles a favor con un Lewandowski desatado. 34 goles en 31 partidos. Y luego está Paris. En París hay un equipo que ha ganado 7 de las últimas 10 ligas y esta vez solo tras 27 jornadas disputadas. Recordemos que la liga francesa fue la única gran liga que no se reanudó tras el parón provocado por la crisis del coronavirus. Aún así, el equipo parisino consiguió en 27 partidos una diferencia de 12 puntos con su inmediato perseguidor, el Olympique de Marsella. Y en España la cosa es parecida, pero con matices. 10 años en los que más de la mitad el FC Barcelona ha sido líder con 6, frente a 3 del Real Madrid y 1 del Atleti. Y a pesar de que seguramente la liga, en cuanto al nivel futbolístico, sea la mejor del mundo, para muchos, sobre todo fuera de España, la Premier es la más atractiva. Y los números, la verdad, que no engañan. En los últimos 10 años es la liga que más repartido ha estado el pastel. 4 del Manchester City, 2 del Manchester United, 2 del Chelsea, 1 del Liverpool y 1 del Leicester. Total, que en general en Europa, en las grandes ligas, existe un monopolio bastante claro. ¿Seguirá siendo en la próxima década?